En esta lucha, que tengo dos con Aoni, porque yo he llegado a buscar a comprar perico, he llegado y me he encontrado comprando perico y me he fagado. Que tú eres una descarada simpática, eso lo sé hace años. Me la hemos aquí, quitamos varios, vendemos yelpa en el escenario. Néstor de Berlín, me palo un mambo, sotero, ronzo, el monte santo, nueve y siete en un toque santo, el igual me cuida, que no hay espanto. Quinten no hay yo, pero no es pa' tanto, me he quedado cumbia de vez en cuando. Un flow, un guardia, en la King of Psycho, se me ve en la calle, rally rally drifting. Vimos por el centro, con player, con freebie, montado en el patio, puro tokyo drifting. Muy bien de calle, estamos bien de inicio, estamos bien de play, cuatro bomba easy. Toques agresivos por esos fucking hits, te lo arrepentimos por si no entendiste. Yo soy de la mata, primo que me dice, cabeceo heavy, me trecuo violento. Yo soy de la mata, primo que me dice, cabeceo heavy, me trecuo violento. Es de una bajazón enorme, me he discutido con él porque... ... 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